Washington County Fair de Hillsborough Presenta la fiesta latina Domingo 29 de Julio a las 12 del mediodía Hasta las 10 de la noche Donde se presenta Germán Lizárraga Y su banda estrella de Sinaloa Oscar Padilla el tamalero El grupo 10-4 Trini la leyenda, Beto y su norteño banda Y muchos más, además lucha libre profesional Que empezará en mediodía, así es que llegue temprano A los terrenos de la feria, adultos Solo 15 dolaritos, niños menores de 10 años Entran gratis, animador del evento Nelson Cepeda, allá nos vemos ¡Gracias!